6.000 likes en 24 horas, todo el mundo suscrito Y antes de empezar con el vídeo, id a la descripción Animeseta.com es mi página web donde vendo ropa otaku Como la que estáis viendo ahora mismo en pantalla Camiseta de Tanjiro y camiseta de Todoroki Dos camisetones espectaculares Rápido, ve a la descripción Animeseta.com Y hazte con la tuya, hazte con tu camiseta De Tanjiro o de Todoroki Abajo en la descripción tendrás la página web Y también el Instagram de Animeseta Seguidnos en Instagram para saber las novedades que vayamos haciendo Y como digo, pasaos por la página web Que está en la descripción, Animeseta.com Anime favorito y por qué? Boku, Boku no Hero, Boku no Hero Vale, vale Creo que era obvio, creo que era obvio A ver, si y no, porque cuando has dicho Boku pensaba que ibas a decir Boku no Pico Bueno, eso también, pues también es mi segundo Pero es que es algo que oculto, ¿no? ¿Te gusta el protagonista de Boku no Pico? ¿Te gusta? Me encanta, o sea, me flipa, tío ¿Le darías un besito negro? ¿Un besito negro, tío? ¿No sabes lo que es un beso negro? No, y creo que no quiero ni saberlo, eh Un beso negro, para la gente que no lo sepa Es un beso en el ano Ah, bueno, bueno, bueno Boku no Hero, básicamente me gusta muchísimo Porque es un shonen y es el primer shonen que vi Y además me transmite muchísimo Y estoy súper inspirado con el personaje principal, ¿no? Con el prota Era lógico que le iba a gustar Boku no Hero Mordex es un youtuber de Boku no Hero Creo que es One Piece porque me enseña muchos valores ¿Pero cómo que creo? No, no puedes decir creo Tienes que decir Sé que es One Piece Creo o no, sé Sé que es One Piece porque me enseña muchos valores Tipo la amistad y saber querer a la familia Y porque la veía desde pequeño Aunque luego mis padres me la prohibieron ¿Sus padres le prohibieron One Piece? ¿Por qué? No sé Son piratas Ya, no sé Extraño, la primera vez que veo a alguien que le prohíben One Piece Es hoy que tengo aquí un póster de, pues Ah, tiene un póster, tiene un póster de One Piece, es fan Pero hay una cosa que, mira la cámara un momento Bandana de Naruto y le gusta One Piece Eres un chaquetero Nanatsu no Tazai porque es de los primeros animes que me vi Y el segundo código waidotaku en la tienda de Fortnite Mi anime favorito es Naruto porque, bueno, lo he visto desde pequeño Y siempre me ha enganchado mucho, siempre me ha encantado O sea, te has quedado enganchado literalmente a la pantalla No, a ver, literalmente no Imagínate a los niños pequeños viendo Naruto Pegaos No lo veo Pegaos a la pantalla en plan No, sería muy raro Mi micro es Kakashi, tengo a Kakashi Eh, pues obviamente High School de XD Vale, ¿por qué? Porque hay muchas opays y porque... ¿Te gustan las opays? Sí, sí, me encanta cuando Issei se pone ¡Busto! Es mejor que cuando, por ejemplo, en Dragon Balls Un Super Saiyan evoluciona, es mucho mejor En Dragon Ball también hay bolas Y no son las bolas de dragón No, ya... Bulma tiene un par de bolas ¿Y Goku? ¿Y Goku? ¿Y Goku también las tiene? Las tiene colgando, pero las tiene Pero nadie las tiene como Rea Senpai Eh, Boku no Hero Por cierto, ¿por qué vas de macaco? Eh... ¿Hay algún motivo? Creo que me representa... ¿Te representa el macaco? El aspecto agresivo que tengo dentro Ya le explicaré por qué me gusta Boku no Hero, ¿no? Está haciendo cosplay de mí Soy un mono Bueno, ¿por qué te gusta? Eh, me gusta por la simple razón de que en mi pasado me pasó más o menos lo mismo, ¿no? Y me siento identificado ¿En tu pasado te pasó? ¿Qué te pasó? Que lo que me pasó a mi de orilla, ¿no? En el pasado, que fue un poquito... ¿Tú eres consciente de que los superhéroes no existen, ¿verdad? Obviamente Ah, vale, vale Obviamente, lo único que intento vivir en un mundo imaginativo mío ¿Y por eso vas con la máscara de macaco? Pues sí Yo tengo dos animes favoritos, no sé si se puede decir dos ¿Os habéis dado cuenta de que va con las gafas a juego con la ciudad, ¿verdad? Sí, la verdad es que... Pero me parece fantástico Bueno, ¿puedo decir los dos animes o solo? Solo uno, tío Vale, pues Boku no Hero Academia ¿Por qué? Porque, la verdad, me ha motivado mucho en los estudios Ahora voy a gimnasia y me quiero poner mamadísimo Te quieres mamar Me quiero poner mamadísimo y... no sé Por cierto, hablando de Boku no Hero Cámara, enfócame aquí Enfoca, mira, mira Qué camiseta más chula de animeseta.com De Todoroki, de Boku no Hero Yo me la he comprado ¿A qué esperáis? Eh... Shingeki no Kyojin ¿Por qué? Por Levi ¿Por Levi? Por Levi Por Levi Ya está No, a ver, es que Eren me cae muy mal Eren te cae mal Mal, muy mal ¿Pero por qué a todo el mundo le cae mal? Eren, ¿qué ha hecho? Es tonto ¿Pero qué ha hecho Eren? Es tonto Los Simpsons ¿Perdona? Los Simpsons Naruto ¿Por qué? Porque Kakashi en mexicano es la misma voz que REC ¿Cómo? Espera un momento ¿Esto es verdad? Sí, 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 es el doblaje El mismo doblaje O sea, el actor de doblaje mexicano de Kakashi es el mismo que REC Sí, sí El ogro verde Sí, sí, sí Me enteré ayer y dije Hostia, he cambiado completamente A ver, si tengo gente de México Quiero que me lo confirméis en los comentarios ¿Vale? A ver si Yo sé O sea, tal, pero no me cuadra Porque En la Wikipedia lo pone Pero REC es como un hombre muy rudo ¿No? Y la voz no me... Kakashi en su manera también Nanatsu no Taizai ¿Tienes buen gusto? Sí, la verdad es que sí Es porque sale Elizabeth Diane y vos la sopáis pues Tienes muy buen gusto Veo que las... Esto que es un póster también de Nanatsu no Taizai ¿Te gusta una camiseta? ¡Joder! Cámara, mira ¿Qué es esto, marrano? Esto no Estas camisetas no Comprad las mías Animeseta.com Que son family friendly En la descripción Vamos Claro, son familiares Esto es de marrano, tío Es de cochino Esto es censura Esto lo censura Porque, tío, por favor Sí, sí, sí Y ya está Las sopáis te gustan Y por eso te gustan a Nanatsu Sí, es que Diane Pues... Ya, Diane También te voy a decir una cosa Darle placer a Diane Tiene que ser difícil Porque, claro, piensa que ella es gigante Lo tuyo es un cacahuete Te metes todo Tú entero Todo el cuerpo Te metes todo Todo el cuerpo dentro Y empiezas a bucear Dragon Ball ¿Por qué? Mi infancia ¿Infancia? Sí O sea, tú tienes recuerdos De comer macarrones con tu abuela Y ver Dragon Ball Sí, eso mismo Qué bonito, joder Yo también comía macarrones de mi yaya Con queso Con queso, sí, claro ¿Tú también? Sí ¿Con orégano? ¿Orégano? ¿Orégano? Un poquito Tampoco te pases No, pero si no, no sabes mucho a orégano Es que el orégano Si no le quita mucho el sabor ¿Verdad? Totalmente Oye, una cosa Que creo que nos estamos desviando Esto es un vídeo de anime favorito No es un vídeo culinario Imagínese un vídeo de cuál es tu tipo de comida favorita ¿Sería interesante? Sí, sería muy interesante Yo lo vería The Promise Neverland Porque me gusta que se coman niños y les metan una flor Espera, perdona, perdona A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Te gusta que se coman a los niños? Sí, es muy interesante Pero eso no puede ser un motivo Sí, lo es Pero ¿Cómo puedes disfrutar con el sufrimiento de los niños? ¡No! ¡Hay que salvarlos! Eh, Kimetsu no ya iba Porque me gustan las katanas Y porque es la hostia ¿Es la hostia? Sí Kimetsu no ya iba es increíble ¿Habrás visto el capítulo 19? Claro ¿Y qué tal? Oh, vaya tela, ¿eh? Sin spoilers, pero, uh La hostia Yo me he visto 24 veces ¿Te has visto 24 veces el capítulo 19? Sí Por cierto, la camiseta de Tanjiro Muy guapa ¿La camiseta que hemos hecho? Sí Está guapa Es que, a ver, está muy chula Link en la descripción Uno de mis favoritos es Jojo's Bizarre Adventure ¿Joyos? Yes Creo que es de los animes Que más me recomiendan, tío ¿En serio? ¿No lo has visto? No lo he visto Por los memes, sobre todo Por los memes, ¿no? Por los memes Yo creo que hay gente que hace memes de Jojo's Sin haber visto ni la serie Es que he visto memes de todo tipo, tío ¿Pero tan buena es? Bueno, es un poco rara Pero engancha, ¿sabes? Es curioso porque me gusta Porque a mí me llaman Jojo Como... ¿A ti te llaman Jojo? Sí Y me identifico, pues, con el de la segunda temporada Lo bueno es que cada temporada cambian de protagonista Y eso es lo... Como muy random, ¿no? Sí, un poco Bastante Bueno, realmente ahora mismo me tocaría decir Sao Así que vamos con ello Sao Sao ¿Por qué? Pues la verdad porque fue uno de los primeros animes así Como de videojuegos y tal que vi Y la verdad es que me llegó mucho Lo vi como tres veces la primera saga ¿Tres veces? Tres veces, tres veces La segunda y la tercera te das cuenta Que los movimientos no están tan guays como pensabas Pero está bastante bien ¿Sabes? Ya hasta los diálogos de... Bueno, tanto no A tanto no he llegado Pero la verdad es que sí Me entusiasma bastante Sao Y ahora mismo con la... Con las temporadas que están saliendo Están bastante chulas Así que sí Pues ya sabéis Kirito recomienda Sao Yo recomiendo Sao Anime favorito ¿Y por qué? Lógicamente Su anime favorito Es Doraemon Shingeki no Kyojin Porque me trae buenos recuerdos Porque fue uno de los primeros que me... Que me vi Ah, y mi personaje favorito es Levi Porque ayer le vi ¿Te gusta su pelo? Sí, porque Anime Zeta Shop ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? Que Anime Zeta Shop, hombre Anime Zeta Shop es increíble Sí, sí Intenta ponerte el pelo... O sea, ¿tú puedes bajar este tupé? ¿Podrías? Es imposible, yo creo, ¿eh? Es imposible A ver, a ver Va a intentar bajar su pelo ¡Mira! ¡Pero cuánta gomina tiene, niño! ¿Cuánta gomina tienes? ¡Es increíble! En YakuSukuro Neverland ¿Por qué? Porque, en plan Ya sé que los comen y todo eso Pero es que mola la trama Y al final es lo mejor Y tienes que seguir el manga y todo eso Antes ha aparecido una chica Que ha dicho que lo que le gusta Es que se coman a los niños ¡Ah, Norman! Literalmente ha dicho eso Y a ti te parece mal, ¿verdad? Sí, porque no quiero que se coman a Norman Claro, es que es normal Que no quieras que se lo coman Pero es por Norman Has pillado el chiste Es normal Ahora lo pilla Ahora lo pilla Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Id a la descripción Animeseta.com Es mi página web Donde vendo ropa otaku Como la que estáis viendo ahora mismo en pantalla Camiseta de Tanjiro Y camiseta de Todoroki Dos camisetones espectaculares Rápido Ve a la descripción Animeseta.com ¡Suscríbete! 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 Gracias.